En el marco de la inauguración de las obras del Paseo de Carranza, el Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, anunció que San Luis Potosí será sede del Tianguis de Pueblos Mágicos en su segunda edición. Del 26 al 29 de noviembre se llevará a cabo aquí en la ciudad de San Luis Potosí la segunda edición del Tianguis de Pueblos Mágicos. En la segunda edición vendrán los 121 presidentes municipales. Se hará con todo el respeto y protocolo que marca los estándares sanitarios ahora en estas épocas difíciles de pandemia. El funcionario federal refirió que los polos turísticos actualmente aceptan hasta el 40% de su capacidad total y se espera que para finales del año se pueda recibir hasta un 70% de la capacidad previa a la pandemia por COVID-19. Recordó que en el 2019 se registró un 9% de la captación de divisas y turismo. Se recibieron 45.2 millones de turistas y se tuvo una derrama de los 24 mil millones de dólares y se construyeron 22 mil cuartos de hotel. Para ver cuál ha sido el daño, precisamente hay que ver al cierre del año para ver realmente cuánto se perdió y cuánto fue de contracción y cuánto faltará para volver a tener los estándares que teníamos en el 2019. Asimismo también anunció que del 23 al 24 se realizará la primera edición del Tianguis Turístico Digital que ya se registran 1.962 compradores, 1.118 empresas, 207 expositores, 45 países de todo el mundo y la presencia de las 32 entidades federativas. Puntualizó que el país invitado será Estados Unidos, ya que será un mercado natural en donde se podrá potenciar un turismo diferente al sol y playa. El Tianguis Turístico Digital, me acaban de pasar unos datos muy alentadores que cerramos con 1.962 compradores, con 1.118 empresas, con 207 expositores de primer nivel, han confirmado 45 países de todo el mundo. En su intervención, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, señaló que fue un gran esfuerzo de varias generaciones para embellecer ese espacio público y la inversión de la avenida Carranza fue de 500 millones de pesos. 54 cuadras, casi 72 mil metros, más o menos, de nueva infraestructura urbana, cerca de 80 mil metros cuadrados restaurados. En total, estamos hablando, si ya sumamos la inversión de la avenida Carranza, de cerca de 500 millones de pesos. El embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, dijo que es importante que se mejoren los espacios públicos de una nación y que sean el orgullo de todos los ciudadanos. Me parece tan importante que se mejoren los espacios públicos de una nación, de una república, de una república democrática. Me parece muy triste cuando un país siempre le da la espalda a los espacios públicos y arregla ahí los espacios privados. Me parece que tenemos que tener espacios de orgullo para todos los ciudadanos. Finalmente, el presidente de la Canaco, Servitur Juan Servando Branca Gutiérrez, dijo que las obras de Carranza han sido un reto para el comercio establecido y se transformó e innovó y han sido copartícipes y beneficiarios, pero nunca observadores. Hoy, agradezco a nombre del comercio establecido al Consejo Consultivo del Centro Histórico y al Gobierno del Estado, por impulsar el desarrollo de nuestra ciudad capital, porque este corredor es y será no solo turístico, sino comercial y un escaparate para el comercio establecido de la zona. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7